Muy bien, tenemos otras cosas que contaras, por ejemplo, Cubilla, Solari, Peláez, por decir uno, porque Peláez era reconocido en Colombia, respetadísimo, Cubilla, bueno, técnico de selecciones, Solari de una escuela reconocidísima en Argentina, y se han ido como, oiga, alguna vez escuché insultos, pero improperos hasta de la misma prensa, aquí como que los técnicos y algunos jugadores vienen como figuras y se van como desastres. ¿Qué pasa con los técnicos? ¿No hay un respaldo? ¿Será que los dirigentes son muy hinchas, se dejan llevar por la gente, por lo que se dice, Raúl? Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando se habló de renovación hace años en Barcelona, renovación es la que hizo en su oportunidad Liga del Quito, renovó el plantel. ¿Cuándo se fue a la vez? Sí, pero no, renovó el plantel, pero mantuvo sus figuras, mantuvo a los Obregón, mantuvo a Jacome, mantuvo a Ria, a Cuambrosio, a todos. Acá, bueno, cierto sector de la prensa pidió renovación, pero quiere decir que se vayan viejos jóvenes y todo, y trajeron un plantel de fútbol, quitando la identidad a un equipo. Raúl, la experiencia, yo recurro siempre a eso porque es la que me sirve para tener pautas claras en esta conversación. Dijo Iván Hurtado algo que me parece a mí una sentencia. Bisuete resuelve el 50%, el resto lo resolvemos nosotros en la cancha. ¿Por qué enfatizamos tanto el problema del Barcelona con dirección técnica? ¿Debemos también entonces referirnos a que el resto, el 50% restante no lo están definiendo los jugadores del Barcelona, Raúl? Y una cosa, yo por eso dije cuando comencé el programa, entrenadores, dirigentes y jugadores, es algo compartido, los jugadores pueden resolver, pero si dentro de su nivel técnico táctico, dentro de su sapiencia como jugadores, no dan más, entonces no le puedes pedir a alguien que en realidad llegó a su techo futbolístico que te resuelva cosas que tienen que resolver en equipos grandes, no pueden. Todo el mundo habla de Cristian Lara, de otro jugador más que me nombró usted, perdón, de Quiroz, todos los que pasaron por el año pasado. Tú en un plantel, es como en una vecindad, tú tienes que tener buenos vecinos para que tú puedas salir adelante. Sin duda. ¿Lara con quién iba a ser una pared? Claro, no tenía con quién. No tenía con quién, entonces Lara te hace un cambio de ritmo, después trajeron, por eso le olvidó a Merlo, a Cachito Merlo, Merlo mientras en su mejor nivel estaba Lara, lo sacaba. Raúl, usted es hombre de televisión y entiende que tenemos que ir a corte. Vámonos con un tipo, rapidito. ¿Ves a la camiseta del Barcelona? ¿Es real aquello o es un mito? Eso es cuento, eso es sueño. Ya la seguimos. Vamos a una pausa y estamos con todos ustedes, esto es Código Fútbol, estamos hablando de los técnicos que han pasado por el Barcelona. Ya venimos. Raúl, usted no ha tenido técnico europeo, ahora tuvo un técnico, ahora Barcelona inició la temporada con un técnico europeo, aparte de Dussan, digo yo. Usted en Barcelona no tuvo técnico europeo, ¿qué experiencia saca de eso? Y, primeramente un gusto doctor. Yo creo que en este caso, el técnico europeo viene con sus ideas todos, pero, ¿le dieron, como usted dice, material al técnico para que pueda salir adelante? No, lo tuvieron prisioneros. Fuera de eso, también se metió en la marea y dijo que él tenía jugadores de muy buen nivel, como lo expliqué anteriormente a los chavales. Y yo pienso que fue un presupuesto muy mezquino para que este señor pueda a lo mejor de pronto desenvolverse de la mejor manera. Pero él cayó en esa mentira, porque él creó esa mentira y cayó ahí. Y al crear esa mentira, él es tan culpable como los que le hicieron creer en la mentira. Entonces, yo creo que aquí al técnico le faltó un poco más de jerarquía y saber que si no se daban los puntos que él necesitaba, tenía que haber puesto su renuncia ahí. Debemos entender que entonces el problema no nace con Benito Floro, que cualquiera que hubiera sido el técnico iba a tener el mismo traspié. ¿Verdad? De pronto Benito Floro, bueno, vino un equipo y el técnico nacional que venía sabía el plantel limitado que tenía, porque se habían hijos como Guagua, Lara. Algunos dirán, rindió o no rindió. Pero Barcelona exactamente, y usted que lleva algo en las estadísticas, durante 10, 11, 12 años no ha tenido un 10 de jerarquía. Creo que el último fue Garay, medio, medio por ahí. Pero el resto, no hay quien coja la pelota y tenga presencia. Lo tuvo Garren, Polvara, Pepín, cuando Pepín ya no estaba. Y mire, para mí, yo no creo, yo creo que Floro fue el gran culpable, porque yo por ejemplo, por decir un nombre de aquí, por ejemplo, yo creo que Carlos Sevilla no le hace en eso. Por ejemplo, Rubén Darío Isúa si hubiera llegado este año a Barcelona, yo no creo que hubiera hecho lo mismo. Yo creo que se hubiera manejado con un poco más de lógica y hubiera creado un proceso a lo que hablábamos, Raúl. Porque el cambio generacional, yo estaba apoyando, yo creía en eso, pero yo pensé que iba a ser con la base que se tenía de probados y poco a poco. ¿No es que van a meter a 8 o 9 chavales de una a ver, a reventarse ahí con lo que significa Barcelona? No sé si lo digo, perdón que le interrumpa, no sé si lo dio el doctor o alguien. En el equipo tiene que haber jerarquía, tiene que haber protagonismo. Antes, en su oportunidad, muchos directivos decían, el equipo de nosotros va a ser protagonista. Y si tú no tienes jugadores protagonistas, no puedes pelear un título, no puedes pelear nada. Con jugadores noveles no se puede hacer. Así es verdad, cuando hablen de ese nivel, de esas características, sin experiencia. Porque puede ser crack, con el respeto que se merecen los equipos, en el municipal, en cualquier equipo que no tenga el prestigio de Liga, ML, Nacional y Barcelona. Bueno, pero tú ya vas a estos equipos que están peleando cosas importantes, hay otro tipo de presión, la prensa se te mete hasta en el baño. Y tú tienes que saber capear todo este temporal. Vamos Raúl, ¿qué les parece si seguimos y analizamos? Escuchamos la segunda parte de esta nota. ¿Quiénes fueron los entrenadores en las presidencias de Isidro Romero, Galo Rollero y actualmente el presidente de Barcelona, Eduardo Marú? Finalizado de principio a fin la presidencia de Leonardo Borer, reaparecía en la escena deportiva Isidro Romero Carbo. Salvador Capitano comenzaba la cabeza de la era Romero, pero luego de un inicio que no estuvo a la altura de las expectativas, el argentino era separado del equipo durante la primera etapa, haciéndose cargo de la plantilla el colombiano Juan José Peláez, para lo que serían los play-offs de aquel sistema de campeonato. Con Peláez, Barcelona mejoraba considerablemente y lograba, en un sui generis sistema de campeonato apertura, el tercer subtítulo de los últimos años. Para el clausura, a Barcelona no le iría del todo bien con Peláez, y éste terminaba excusándose de continuar dirigiendo, con lo que llegaría una larga lista de entrenadores en el poco tiempo que restaba del 2005. Marcheta, Urquiza y Carlos Sevilla serían varios nombres más que se sumaban a los técnicos sin títulos. Para el inicio del 2006, Romero convencía a Peláez para su regreso, y el colombiano comenzaba un nuevo proceso, aunque éste, junto al presidente Romero, dejaba la institución en medio camino, cuando eran prácticamente echados por la afición, luego de un nefasto inicio de la campaña 2006. La precipitada salida de Isidro Romero, conllevaría la asunción de Galo Rollero a la presidencia del equipo, y su primer caballo de batalla sería el paraguayo Mario César Jaquet, quien demostraría gran habilidad para manejar la crisis temporal y clasificar al equipo el hexagonal final, tras cumplir una buena segunda etapa. No obstante, a sus buenas ejecutorias, el paraguayo no superaba la quinta posición del hexagonal final. El siguiente año, con Rollero aún en el equipo, comenzaba la temporada como entrenador Ángel Bernuncio, quien dirigía aproximadamente cuatro partidos de escandalosos resultados, obligando a la directiva a su separación inmediata y la contratación del histórico Luis Cubillas, quien también estaría en un cortísimo lapso en la dirección, debido a los pésimos resultados. El regreso de Jaquet no se hacía esperar en el 2007, pero la segunda parte no sería nada bueno, y Barcelona ese mismo año ni siquiera se clasificaba al hexagonal final. Esa sería la gota que derramó el vaso para la explosión de la hinchada, quienes en un acto similar a un golpe de Estado, obligaban a Rollero llamar a elecciones inmediatas y terminar con su interinazgo. Tras las elecciones de noviembre del 2007, Eduardo Maruri era elegido presidente de Barcelona para los próximos cuatro años, y su ambicioso proyecto, el más caro de la historia, daba inicio con el paraguayo Eber Hugo Almeida como entrenador. Algunas críticas recibía la dirigencia de Barcelona por la selección de Almeida, pero este llevaba a cuestas algunos títulos a nivel local e internacional, amplio conocimiento del fútbol ecuatoriano y el carácter y personalidad que se esperaba de un técnico para Barcelona. Los resultados de Almeida en Barcelona durante la primera etapa del 2008 serían muy irregulares. El equipo no jugaba bien, no se clasificaba a Copa Sudamericana ni a la liguilla final, por lo que en la segunda etapa la iniciaba Reinaldo Merlo como entrenador. Con el Mostaza, Barcelona arrasaba en la segunda etapa, ganándola y clasificándose a la liguilla final. Sin embargo, distintos problemas del entorno desestabilizaban el proceso y el equipo fracasó en la liguilla, quedando una vez más sin título ni copa. En el presente año, segundo del mandato Maruri, todo comenzaba con un borrón y cuenta nueva, inclusive con un nuevo proyecto, más bien un proceso de reestructuración formativa y de dirección del primer plantel, que estaría a cargo del español Benito Floro. La designación del ibérico levantaría polémica y al cabo de gran parte de la primera etapa volaba la cabeza del estratega y asumía quien hoy intenta salvar la categoría de un Barcelona que no levanta vuelo, Juan Manuel Job. En resumidas cuentas, desde el punto de vista de la dirección técnica, los 11 años de sequía deportiva, en la que han estado inmersos 7 presidentes, se resume en la contratación de 18 entrenadores titulares, entre nacionales y extranjeros, de los cuales 10 de ellos fueron reciclados en más de dos oportunidades cada uno. Sin olvidar que Barcelona también utilizó a más de 5 entrenadores interinos. Habrá que esperar muy poco tiempo para conocer en qué termina esta larga historia de inestabilidad, en la que los buenos y malos entrenadores también han sido responsables. Rogelio Arosemena, Ecoavisa.